¡Puta bomba! De este negocio Me dicen hola Pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser Como una discoteca Muchas mujeres Latino sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia Es invencible Escuchando mis palabras En tu cara Escupiéndolos realidad Segundo es que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti si es Porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Ex-síctima de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos Son una miel de abeja Picando siempre Ahora con el 187 ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Perdóname si el chocolate No te conviene Pero tengo Toda la música que quieres Sudamérica Dos policías Y yo con gafas al sol No me conocían Molestando Y lo supieron Cuando me quité la gafa Sus caras se cayeron Ahora quieren Acompáñame para el baño A torofos y todo Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina Con mi gente así La capital Una fiesta privada Usando por la noche ¿Creen que no tengo nada? Cantantito mozo rico Hijo de médico Manchón en jessi Me cede bien Sin mucho crédito Un sello nuevo Contrazo nuevo Proyecto 5,000 ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú estás pompe? 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 Falió Cuatro palas de botas Fui difícil para llenar Difícil para copiar Difícil para topar Difícil para ganar, muy difícil de romper, imposible de creer Somos el grupo del siglo Can I get a witness? Directo el mundo, Néstor Zapata, Eric Morales, Johnny Salgado Y John Wilson es mi nombre de verdad La nueva generación, 970, empezó la misión La misión, dedicación, mucho corazón En cada grabación Mucho ron, proyecto 1 Keep it on, word is bone, it's bone Pulling them South America so far for looking broad Orquesta de la oscuridad No te cruces, te rompo y ya Que tú estabas muy lejos Mi competencia se llama El Espejo Tú crees que me va a noquear Tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Tú crees que me va a noquear Tú crees que me va a tumbar Tú crees que yo estoy jugando Tú estás roncando Tú estás bombe, 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 tú Manos tocando la tuve, manos tocando, mira como se ve, vanos tocando la tuve, manos tocando, mira Yo sé que te, yo sé que te, yo sé que te gustó, te gustó Tá bomping, tá bomping, tá bomping Tá bomping, tá bomping